Poderosa reunión se lleva a cabo en Palacio Nacional. Funcionarios de alto rango de los Estados Unidos se reunieron con el Gabinete de Seguridad del presidente Obrador para poder discutir temas de seguridad y de migración. Sin embargo, Rosaicela Rodríguez, de manera clara y contundente, les dice a la cara a estos funcionarios vámonos entendiendo. Ustedes tienen un problema serio del consumo de sustancias ilegales. Y remato, nosotros no pactamos con delincuentes. Duro y a la cabeza fue el mensaje de la titular de seguridad. Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales y producto de la venta de drogas. Se abastecen con dinero y armas del otro lado de la frontera. Es un círculo vicioso del que sólo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano. México está cooperando y lo seguirá haciendo mediante la detención y castigo de quienes trafican con drogas y precursores químicas provenientes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2 mil laboratorios, 900 este año. Incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44 mil 700 armas de fuego de alto. Dicen por ahí que respeto merece respeto. Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, aunque su trabajo en el país ha dejado mucho que desear, en esta reunión dijo cosas bastante claras y contundentes. Asegura que el trabajo en conjunto, en unidad con el gobierno de los Estados Unidos, es precisamente lo que le dará mejores resultados a todo esto. Pero aseguró también que cada quien se haga responsable de lo suyo, sin salpicar culpas a otros. La producción y los intereses del consumo tenemos que equilibrarlos para que estén dentro de la marginalidad de la ley. Es fundamental que en estos trabajos nosotros demos un ejemplo de respeto a nuestra mutua soberanía y de eficacia a nuestros mutuos intereses. Es una tarea en la que nunca vamos a dejar de trabajar. Tenemos un embajador cotidiano comprometido, diario, en nuestro trabajo y en nuestra relación bilateral. Tenemos una relación verdaderamente excepcional con la justicia de los Estados Unidos a través del señor fiscal general Garland. Hemos trabajado con el secretario del Interior para resolver grandes problemas de tráfico de migrantes. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que tiene la obligación legal de representar en ese ámbito los intereses de esa nación. Vamos a mantener este diálogo en el que ustedes saben que nosotros hemos también mantenido la dignidad, la respetabilidad y la soberanía de nuestro país. Y en ese mismo nivel nosotros respetamos lo de... Por su parte, el fiscal general de los Estados Unidos agradece la extradición del ratón. Están convencidos y le están apostando todo al trabajo en conjunto. ¿Qué diferencia entre estos funcionarios de primer nivel y el payaso este amedrentador republicano que salió a amagar a nuestro país advirtiendo que de no hacer las cosas como ellos quieren a modo, iban a invadir nuestro país? Gracias, secretaria Bárcena, procurador Gertz, secretaria Luján. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida a la ciudad de México. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos trabajar en pro de la seguridad de nuestros ciudadanos a ambos lados de la frontera. Pero me gustaría empezar reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos hace solo tres semanas. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente. Reconocemos que los miembros de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas de México han perdido la vida en este arresto y los recordamos y admiramos por su sacrificio. Seguiremos honrando la memoria de todos aquellos que hemos perdido en la lucha contra los carteles y la epidemia del fentanilo, fortaleciendo nuestro trabajo de consumo a fin de garantizar la justicia. Aguardo con interés el discutir cómo podemos continuar con estos esfuerzos. Y ahora doy la palabra al procurador Gertz. Mexicanos, qué orgullosos nos debemos de sentir de contar con mujeres tan preparadas como lo es Rosa Isela Rodríguez y la actual canciller. Mujeres que sin duda alguna, sin pensar dos veces, sacan la cara y defienden la soberanía nacional del país. Que no se dejan intimidar por nada y ante nadie. Qué diferencia abismal con una norma piña que le sigue siendo el caldo gordo a la oposición y que lejos de apoyar al pueblo de México se pone en su contra. En cuanto al tráfico ilegal de armas urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia. Estimados colegas, estamos ante una disyuntiva histórica o aprovechamos el contexto geopolítico que coloca a Norteamérica en una extraordinaria situación económica para construir una verdadera comunidad binacional y regional que permita incrementar el comercio, la inversión, la inclusión social y el empleo o permitimos que prolifere la retórica divisiva y hostil de quienes nos ponen como adversarios y no como socios y aliados. La apuesta de México es ser socios y generar un espacio binacional potente e inclusivo social y ambientalmente. Esta reunión sin duda es un parteaguas para el gobierno de los Estados Unidos pero también para el gobierno de nuestro país. no se pueden crear soluciones si no hay unidad pero algo que sí dejaron completamente claro el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador es el respeto. Si no existe respeto a nuestra soberanía nacional no vamos a poder caminar. Pero ¿cuál es tu opinión acerca de estas magistrales declaraciones de los funcionarios públicos del gobierno de la transformación? No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero es una ofensa al pueblo de México una falta de respeto a nuestra independencia a nuestra soberanía. Lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Estados Unidos nuevamente advierte al gobierno de México con intervenir en nuestro territorio. Ahora ha llegado el turno del congresista Michael quien ha lanzado una fuerte advertencia no solo a nuestro país sino también a China. Un mensaje para alerta a México. Lo mismo es de media millón de personas. Un saludo, un mensaje. Porque asegura que ninguno de estos dos países han hecho nada para detener el flujo de esta sustancia ilegal que tanto, asegura, está dañando a los estadounidenses. Sin embargo, mexicanos, esto no ha quedado solamente ahí sino que han llevado una iniciativa ante el Congreso de los Estados Unidos para declarar como una sustancia que ha llegado a ser ahora un instrumento para quitarle la vida a diferentes ciudadanos norteamericanos. De considerarse así, entonces podían invadir nuestro país, fuerzas armadas de los Estados Unidos para sacar esta sustancia y poder entonces eliminarla supuestamente del consumo o del alcance de los consumidores en Estados Unidos. Es momento de clasificar a los ilícitos del por lo que son armas químicas a los que la China comunista hace la vista gorda a propósito y los de la utilizan para perpetrar el asesor masivo de estadounidenses. Mi proyecto de ley de hoy comenzará ese proceso de garantizar que el secretario de Estado tome medidas para incluir el fenómeno y sus precursores en la convención de químicas. Esta práctica o pretexto para invadir a México no es nada nueva. Los Estados Unidos ya tienen experiencia en este tipo de cosas pues la han utilizado precisamente para invadir a otros países. Lo más tremendo de todo esto mexicanos es que aseguran que este es un instrumento que puede provocar la pérdida de vida de personas. Ahora esta sustancia ilegal la están considerando esto un instrumento químico para quitarle la vida a personas en masa. Estados Unidos pretende entonces por la fuerza entrar a nuestro territorio pero esta práctica ya es bien conocida por el resto del mundo. Ya la han ocupado para derrocar a otros gobiernos en otros países. Pero prepárense a ver el tremendo calladón de boca que le puso el gobierno de China al gobierno de los Estados Unidos. Ustedes les dijo que son tan precursores de los derechos humanos deberían de tener cuidado con todo lo que están haciendo en temas de injerencia en otros países. Estados Unidos habla de Boquilla de mantener la importancia fundamental de la carta de la ONU pero hasta un niño de tres años podría ver que en realidad ha hecho todo lo contrario. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se negó a autorizar a Estados Unidos el uso de la fuerza contra Yugoslavia, Irak, Siria y otros países Estados Unidos y la OTAN dejaron de lado a la ONU y emprendieron contra países soberanos interfiriendo sin motivo en sus asuntos internos, Estados Unidos habla de Boquilla sobre el respeto a los derechos humanos. Pero la agresión que emprendió junto con sus aliados contra Afganistán, Irak y otros países le quitaron la vida a más de 300.000 civiles y convirtieron a más de 26 millones de personas en refugiados y sin embargo ninguno de ellos ha sido procesado por crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos dice de Boquilla que se opone a la coerción económica pero precisamente Estados Unidos es el inventor y maestro de la diplomacia de la coerción. No es de extrañar que Estados Unidos también haya traicionado despiadada a sus aliados muchas veces. Mexicanos pero el presidente López Obrador ha sido muy claro y ha dicho que si Estados Unidos persiste e insiste en esta política injerencista y en esta insistencia de querer invadir y violentar nuestra soberanía no solamente el ejército y la marina saldrían a defender a este glorioso país sino que también todos nosotros saldríamos en defensa de nuestra soberanía nacional. Insisto repito reitero cooperación sí subordinación no esta política se va a mantener vigente y en el caso de que se requiera defender el territorio defender nuestra soberanía no debemos de olvidar que ya como lo mencionó el almirante Ojeda son otros tiempos México tiene mucha autoridad moral tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo con la fuerza de la opinión pública ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio de todas maneras si lo hicieran no van a defender a México solo los marinos y los soldados vamos a defender a México todos los mexicanos estos yanquis no quieren dar tregua a mexicanos y una y otra vez están intentando invadir nuestro país no ha sido suficiente con todo el territorio que le robaron a este país y con todo el saqueo que hicieron también de este glorioso país durante décadas sino que ahora de una o de otra forma están pretendiendo violentar nuestra soberanía nacional sin embargo mexicanos les tengo noticias pues México no está solo aparte de tener al ejército y a la marina y a todos nosotros como ese ejército que respalda y que saca la cara por este país también México tiene dos grandes aliados uno de estos Rusia y el otro China estos poderosos países económicos pero también poderosos en el tema de fuerzas armadas han mostrado su total apoyo y respaldo al pueblo de México y al gobierno del presidente López Obrador mexicanos ustedes qué opinan acerca de esta estrategia de esta nueva estrategia que los estadounidenses los congresistas están tratando de hacer de implementar para invadir nuestro país la verdad es que ya no saben qué inventar para poder violentar nuestra soberanía nacional y ver de qué manera destruyen este país pero ni el gobierno de México ni el resto de las naciones lo van a permitir y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y activa la campanita y activa la campanita